Bueno, y vamos a seguir la plática, esta charla tan interesante como el doctor Víctor Bruce Hernández, hematólogo. Y doctor, volviendo un poquito a la cuestión del tratamiento, porque estábamos ahorita en el corte platicando de estas cosas y ahí era muy interesante que mencionábamos, mencionaba usted, la cuestión de que el hierro se debe de tomar no en ayunas porque es agresivo para el estómago, ¿se debe de agregar qué doctor para poderlo hacer? Muy bien, miren, la deficiencia de hierro también le pega a los tejidos, a la piel y a las mucosas, de tal manera que puede haber irritación. Hay un punto muy importante de cómo darse cuenta que pudiera tener una deficiencia de hierro una persona, lo que nosotros conocemos como médicos lo que se llama pica. Pica, pica que es queriendo comer algo que no es comida, llámese hielo o llámese tierra o hace muchos años, llámese gis. Sí, se comía. Entonces eso se llama pica, esos son trastornos del sentido del gusto que produce la anemia por deficiencia de hierro. Ah, mira qué importante es eso. Sí, para nosotros, o sea, checamos todo ese detalle, vemos. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque la mucosa intestinal desde la boca hasta en recto se pone en lisos. Por la deficiencia de hierro. Por la deficiencia de hierro. Ahora, si damos hierro en ayunas, el paciente no lo va a tolerar. La literatura médica, cualquier literatura médica se dice que se tiene que dar en ayunas para su mejor aprovechamiento. Sí, sí, sí. De alguna manera, vamos, sí es cierto, pero el problema es que el paciente no lo va a tolerar. De tal manera que lo importante es que el paciente pueda comer primero y después de la comida pueda tomar su hierro. No hay ningún problema porque se va a aportar, se va a absorber, perdón, un porcentaje de esa cantidad que toma. ¿Sí? Por eso es la dosis que tiene que tomar una dosis suficiente. Claro. Y mencionaba, doctor, hace rato también que si le agregábamos, no sé, vitamina C... El problema es de la vitamina C, si lo toman antes, el estómago se va a irritar más. Y el hierro puro, o sea, el sulfato ferroso, es más irritante. Entonces, dos mecanismos, y ahí llevas tres mecanismos. Uno, por la propia deficiencia de hierro, el hierro más la vitamina C, se hace más ácido el estómago. Entonces, el paciente que va a sentir agruras, acedías, un rechazo en el tratamiento... No va a querer el tratamiento. Y no va a querer el tratamiento y lo va a abandonar. No. Lo sugerible en esta parte es que tomen el hierro después de los alimentos. ¿Sí? De alguna manera hay una protección. A veces, en algunos pacientes, en adultos, le damos protectores de mucosa. Desde que se levanta para que le proteja y pueda tolerar mejor el tratamiento. O sea, no interfiere con la absorción. Posiblemente se absorba menos cantidad, pero se absorbe. Ahora, si combinamos, como hace rato mencioné, la alimentación y el medicamento, pues sube. O sea, un paciente bien tratado y que tome los medicamentos, el paciente debe ganar un punto por semana. Eso quiere decir que si tiene una hemoglobina de 8, en una semana debe tener 9. O sea, es muy... Vamos, en la parte médica, en esto, vamos a suponer que tenga un paciente con 8 de hemoglobina. Yo lo citaría a las dos semanas. Para ver si llegó a 10. Con su estudio de control. Si en dos semanas tiene 10, perfectamente va bien el tratamiento. ¿Le crees que sí está comiendo bien? Que está comiendo y que está tomando su medicamento. Sí, claro. ¿Para qué sirven esas dos semanas que le tomo sus estudios y la revisión? ¿Para darme cuenta de lo que acabas de mencionar o no lo absorbe? También puede ser, ¿no? Entonces, son dos mecanismos que uno va checando. Y ya después de ahí, pues ya se le daría una cita más larga. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ya despegó perfectamente bien. De 8 pasó a 10. Y su nivel mínimo normal es 12. Puede llegar a más nivel. Pero... ¿Y los síntomas? En automático los síntomas van a... Van a mejorar. Van a mejorar. Menos dolor de cabeza, menos fatiga. Menos fatiga. La palidez también va desapareciendo y todo eso. Entonces, todo mejor. Ok. Y, por ejemplo... Ahora, algo importante que tengo que mencionar. Un paciente con anemia no le da hambre. Porque es muy común. Es que no quiere. Por más que le insisto, no quiere comer. No. La verdad, no tiene ganas de nada. Ay, hijos. También es muy interesante ese punto. Ese punto es muy importante porque uno... Vamos, los familiares dicen, doctor, por más que le digo no come. Es que no come. O sea, es la queja. Sí. Pero, pues, está anémico y no come. ¿Cómo se va a mejorar? Sí. Exactamente. Entonces, el punto es esto. O sea, combinamos los dos elementos. O sea, vaya comiendo lo que vaya tolerando. Claro. Más su tratamiento. Cuando llegue a un nivel de hemoglobina, le va a exigir los alimentos. De ahí el concepto, el mal concepto, el mal concepto de que las vitaminas engordan. Las vitaminas no engordan. Sí. El problema es la cantidad que está consumiendo. Eso es un concepto erróneo de las vitaminas. Sí, sí. Y lo escucha uno todos los días. Entonces, lo escucha uno todos los días. Doctor, es que no. El problema no es eso. Entonces, ese es un punto muy importante. Y otro punto importante que también sucede. Las personas que se meten a una dieta, eso es algo importante que se me pasó a mencionar, que quieren bajar de peso. Ah. Que es muy común el día de hoy. Esa es la moda actual. Entonces, no es raro que yo vea una persona que vamos a suponer que pesa 70 kilos y quiere bajar. ¿No? Va y se hace su dieta y empieza a hacer su dieta. No baja, sube, pero a veces sube de peso y baja la hemoglobina. ¿Qué sucedió ahí? Una mala planeación de la alimentación. Doctor, es que más que bajar, subí. Y me mandaron porque empecé a hacer anemia. Pues sí, porque todo está mal calculado. Yo no manejo las dietas, ¿de acuerdo? Yo lo único que hago es el tratamiento. La dieta tiene que ser su médico. ¿El dietista, pues? Su médico en nutrición. Claro, claro. Médico que sepa de medicina nutricional. Porque eso es muy importante. O sea, médico que sabe de nutrición va a entender las enfermedades que tenga el otro paciente. Entonces, es muy importante dividirlos. Claro. Aquí yo creo que hay que hacer una pausa también porque un hincapié aquí sería, bueno, porque hay mucha gente que hace dietas. O sea, sobre todo las mujercitas que dicen, bueno, es que yo estoy gordita y estoy con la longita, etc. Y quieren bajar de peso, pues pueden llegar a un grado también de anemia. No, de hecho, a veces hacen, bueno. Es que son dos, una es esa parte, o sea, que acabo de mencionar. Pero hay un grupo muy importante que no tiene mucho tiempo, que será 7, 8 años más o menos. De los 15 a los 25 años de edad. ¿Sí? Sí. Se meten dos horas al gimnasio, consumen agua y no comen. ¡Ay! Entonces, me ha tocado ver hemoglobinas de 4, de 6, anemias severas. ¿Sí? Entonces, pero ahí ya entran otros conceptos. ¿Sí? Ahí ya nada más, no nada más es suficiente la parte hematológica o médica del manejo, sino que ahí ya tiene que entrar la psicología. Sí, porque se empeñen en estar en eso. Exactamente. Entonces, hay diversos conceptos que uno tiene que ir manejando. O sea, ¿en dónde vemos anemias? Y los clasificamos. ¿Sí? Sí, prematuros, recién nacidos, adolescentes, edad madura, ancianos, mujeres, o sea, todo ese grupo de... cuando hablamos de anemia por desnutrición, por eso es que mencionamos anemia carencial, porque es un verdadero nicho ahí de... No, es muy amplio. De conceptos que podemos ir aclarando y que realmente todo el punto está en la buena alimentación. Ay, pues aquí sí, para que el trayectoria esté bien consciente de que hay que comer bien, hay que alimentarse bien y pues comer de vez en cuando una carnita, un tazajo, algunos higaditos, que aquí en Oaxaca, vamos, somos especialistas en eso, no hay necesidad que nos digan dos veces, ¿verdad? Ese es el gran problema, que la comida oaxaqueña es muy rica, ¿sí? O sea... En exceso. Sí, el exceso, definitivamente. El exceso y la poca actividad física que hacemos. Sí, también. Sí, no somos un estado deportista. Sí, es un problema también que lo hemos mencionado en otros programas, que a fuerza tenemos que no automedicarnos, acudir al especialista, hacer ejercicio y no comer en excesos porque los excesos son malos. Nos han preguntado que si las grasas son malas, no son malas las grasas, son malos excesos de las grasas, ¿verdad? Pero, doctor, una pregunta más. La situación de tener nosotros una paciente que vaya o que enviemos con ustedes los especialistas, ¿cuál sería un método, digamos, como profilaxis para... ¿qué hacen ustedes para que mi paciente no caiga en anemia? ¿Como preventivo? ¿Existiría alguna cosa como preventiva? Yo hablo mucho de preventivo en embarazadas. Ah, entonces es un punto muy fino, embarazo. Sí. En automático, un embarazo, vamos, la mujer consume dos miligramos al día, su requerimiento va a ser. Si está embarazada, su requerimiento aumenta cinco veces. ¿Eso qué quiere decir? Casi diez miligramos. ¿Diez miligramos? Casi diez miligramos. Y si una mujer embarazada está vomitando y no come, son razones para que haga una anemia. De tal manera que la OMS recomienda de 60 a 120 miligramos de sulfato ferroso diario, como profiláctico. Vamos, estamos hablando de un nivel de hemoglobina de 12. Como yo sé que durante el embarazo, a la larga, va a ser una anemia. ¿Sí? Entonces, para que no lo haga, le doy su profilaxis. Ahora, si ya llega con anemia, una embarazada con ocho gramos, que no es raro que yo lo vea en el hospital civil, eso es casi, de hecho, la consulta es hematología y obstetricia. Sí. O sea, esa es la parte que estamos abocados ahorita, leucemia y embarazo, cáncer y embarazo, la parte que me toca ver y anemia y embarazo. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso. Ya de los menos frecuentes que pudiéramos decir como causas, problemas de coagulación en la mujer que la lleva a la anemia. Ese es otro rubro. Claro, claro. Poco frecuente, sin embargo, por la gran población que tenemos, pues ya sabes que ahí vemos. Sí, sí, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Entonces, eso es algo importante que, pues me interesaba comunicarte esto, porque cuando me dices, bueno, anemias, pues anemias, sí, pues este es el punto importante. Claro. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar ya con estos puntos que hemos tocado. La verdad son temas muy interesantes que quizás se meditarían profundizar un poquito más, pero en general la gente se quedara con el concepto de que no se automedique, coma bien, se alimente bien, acuda con los médicos especialistas, con el doctor Víctor Cruz Hernández, que nos puede repetir, doctor, en el pleno de su... Sí, usted está en Navasolo 213. Eso es. Entre Avenida Juárez y Reforma. Bueno, y ya con eso vamos a despedirnos. Nos vamos viendo en el siguiente programa. La repetición recuerda el día de mañana sábado. Y, pues, soy un servidor, el doctor Marconteo Concora Carlin. Un saludo al Centro de Salud de la Colonia Volcanes, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de por allá y a la doctora Sandra Silva. Que estén muy bien. Un saludo al Centro de Salud de la Colonia. Un saludo al Centro de Salud de la Colonia.